El Partido Popular ha presentado este miércoles en guetso a sus candidatos por Vizcaya al Congreso y al Senado y su oferta política para el territorio en las próximas elecciones generales del 26 de junio. Leopoldo Barreda ha señalado que nuevamente presentan sus candidaturas y oferta a los ciudadanos de Vizcaya porque algunos no reconocieron el resultado electoral del 20 de diciembre bloqueando la posibilidad de formación de gobierno y abocando a este escenario una repetición electoral por primera vez en la historia de España. El cabeza de lista del Partido Popular por Vizcaya al Congreso ha pedido asimismo el compromiso del resto de las fuerzas políticas de Euskadi para no bloquear las medidas fiscales y económicas puestas en marcha por el Partido Popular en favor de la creación de empleo y el crecimiento. Sabemos que en virtud del concepto económico para rebajar el impuesto a sociedades, para rebajar el IRPF, para aplicar exenciones hace falta las decisiones de las juntas generales. Otros han llevado al bloqueo institucional la formación de gobierno en España, otros han impedido la aplicación de reformas en Euskadi. Queremos el compromiso de otras fuerzas políticas para no bloquear esas medidas fiscales y económicas en favor de la creación de empleo, en favor del crecimiento en Euskadi. La adopción ante el 26 de junio es clara, es o radicalidad o moderación, es consolidar la recuperación, seguir avanzando o volver atrás a los escenarios que queremos dejar definitivamente en el olvido. Y nosotros presentamos hoy una candidatura que es una candidatura moderada, una candidatura al servicio de esos objetivos moderados. Un equipo moderado que piensa en las mayorías y en servir a las mayorías, un equipo moderado que trabaja al servicio de las personas y por el interés general.